Si acaso te ofendí, perdón. Si en algo te engañé, perdón si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida por ser como yo soy, perdón por este amor sin fin, perdón por todo tu dolor. Perdón, perdóname mi vida. Venga, guarda el corazón, guarda el corazón y su amor. Con solo pensar en ti, con suerte pasar no más. Tengo el valor de repetir con ansiedad. Si acaso te ofendí, perdón. Si en algo te engañé, perdón. Si no te comprendí, perdóname mi vida. Tal vez sería mejor que no volviera, quizás sería mejor que me olvidara. Hoy deberes empezar a tormentarnos, a querernos parodiarnos, ni principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amor entre nosotros es un martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido, ni el olvido, ni el delirio. Seguiremos siempre igual. Cariño, todo esto es un castigo, que me lleva, me lleva, me lleva hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni pasa alguna habrá de consolarnos. Y el paso del dolor al encontrarnos, de rodillas en la vida, frente a frente y nada más.